Contento por volver a marcar goles, pero aún no conforme como puede sacar mi segundo gol ahí, porque yo no podía dormir a noche mirando las imágenes que mandaron para mí. Yo sé que no es por árbitro quien está en campo, porque el VAR llama, pero no puede. Fue ahí para buscar los tres puntos, jugamos para ganar y nos sacaron dos puntos, esa es la verdad. Pero contento por ese momento, sabemos que sábado tendremos una partida muy difícil y tenemos que ganar. Estoy muy contento para nosotros, yo creo que para la hinchada también, para usted, para la prensa, porque empezamos en enero, las 5 de enero, y todos nos daban como muertos, normal por la situación en la que estamos, pero sábado podemos entrar en una competición internacional, y yo tengo ese objetivo personal que quiero dejar a Wilsterm ahí, o a Sudamericana, o a Libertadores, y vamos, lo pido para la hinchada, estar lleno ahí o Capriles porque va a ser un día lindo y esperamos conquistar los tres puntos. Mi contrato termina el 31 de mayo, entonces es sábado mi última partida acá, y yo tengo ese objetivo personal, yo quiero dejar a Wilsterm ahí en una competición internacional. En cuanto a llegar acá, voy a jugar con mucha voluntad, garra, determinación, porque es un sueño jugar acá, y yo tengo muchas ganas de colocar Wilsterm donde tiene que estar, disputando el torneo internacional, ser campeón. Entonces, las críticas son normales, yo entiendo, yo entiendo ahora que todos quieren que me quede, ahora cambió todo, pero yo quiero hacer esa última partida de Capriles ahí, hacer gol, ganar, y colocar Wilsterm en la competencia. No hablé de nada, yo estoy enfocado en el partido de sábado, mi última partida acá, y quiero hacer de esta última partida, una partida inesquecível, hacer alegría para la hinchada, y podemos ganar estos tres puntos que serán tan importantes para nosotros. Bueno, el fútbol es lindo por eso, porque usted puede cambiar una situación en un día, una semana. Como hablé, la crítica en fútbol es normal, yo sé que soy figura pública, entonces si no hago gol, soy el peor jugador del mundo, y si hago gol, soy el mejor. Yo hablé después del partido de Real, una cosa que Cristian Díaz habló espectacular, porque si nosotros perdemos, nosotros no somos la peor equipo del mundo, y si ganamos, no somos la mejor. Entonces, tiene que tener ese equilibrio emocional también. Claro que estoy contento por lo que está pasando acá ahora, cambió todo. Y yo creo que, yo creo no, estoy seguro que a final de año vamos, como el Wisman va a estar donde tiene que estar, que es una competencia internacional. Y quién sabe también podemos ser campeón de alguna cosa. No sé, no sé. ¿Qué hablé? Mi contacto termina ahora, 31 de mayo. En cuanto se ve acá, yo quiero disfrutar estos últimos días que estoy acá. Son hoy 22, entonces son nueve días que tengo para disfrutar de esta equipo tan linda. En una hinchada, yo ya hablé de eso y vuelto a repetir, la mejor hinchada de Bolivia, no tiene comparación con ninguna otra equipo. Entonces, estoy muy feliz acá. La ciudad es espectacular también. En cuanto se ve acá, yo quiero hacer esta hinchada feliz, porque eso me deja muy emocionado. Mira, yo no quiero hablar si voy a quedar o no, hasta porque puedes cambiar un poco el foco de partido. Yo quiero hablar del partido de sábado, que va a ser muy difícil para nosotros. Pero yo espero que sábado ahí pueda ser una linda fiesta. Si es mi último partido, no lo sé. Pero yo voy a estar con muchas ganas para salir con 3 puntos ahí.